Me complacería mucho que el 8M, todas las mujeres de Venezuela, las empleadas de organismos del Estado que pueden tomar decisiones, las mujeres en los niveles más altos de los mecanismos de cooperación internacional, las mujeres de la sociedad civil, las representantes de las organizaciones que representan víctimas, que todas al unísono dijéramos la verdad. Eso es lo que espero, que se acabe el disimulo sobre la situación tan dolorosa que vive el país con una carga tan desproporcionada de dolor sobre los hombros de las mujeres y las niñas de Venezuela. Hay muchísima desigualdad. No es lo mismo tener hambre y ser hombre que tener hambre y ser mujer. En este momento, después de tener 4 o 5 años denunciando y pidiendo auxilio ante las privaciones masivas entre las poblaciones más empobrecidas, sobre todo el último cartucho que le queda a una familia pobre del país es destituirse a sí misma para poder comprar comida, para poder comprar una medicina, para poder evacuar un familiar enfermo. Recurren al último que le queda, que es el cuerpo. En este mismo momento debe haber una mujer venezolana vendiendo su cabello en el puente Simón Bolívar, en Cúcuta, en este mismo momento debe estar una voluntaria de Cáritas midiendo una niña que dejó de crecer y le faltan 8 centímetros. En este mismo momento debe estar una niña venezolana buscando refugio para que sus padres no la prostituyan para ir por comida o debe estar una cobrando un trabajo sexual con una caja CLAP. Todo eso son cosas de mujeres aunque el hambre sea el mismo. Es definitivo, los efectos humanitarios de las crisis de Venezuela están representando un dolor y un daño muchísimo mayor y más dramático y más profundo para las niñas y para las mujeres que para todo el resto de la sociedad.